N'Explora Aquarium es el primer test en realidad virtual baremado para la evaluación de los procesos atencionales en adultos. A través de distintas tareas llevadas a cabo en el entorno de realidad virtual, N'Explora Aquarium aporta medidas objetivas de atención sostenida a nivel visual y auditivo, impulsividad, velocidad de reacción, switching o flexibilidad para el cambio de tarea, memoria de trabajo, perseveración y actividad motora en un tiempo aproximado de 20 minutos. N'Explora Aquarium es una herramienta baremada de 16 a 90 años, mediante una muestra compensada en sexo, edad y nivel educativo compuesta por 1.469 personas. Se llevan a cabo tres tareas tipo CPT, Continuous Performance Test, o de ejecución continua a nivel visual y auditivo. Además, dos de las tareas implican procesos de ejecución dual. El informe de N'Explora Aquarium es una fuente de información detallada sobre los procesos atencionales de la persona evaluada. Además, sus gráficos facilitan la comunicación con el paciente. Vamos a hacer un recorrido por las características principales del informe. En portada del informe, encontramos los datos básicos de la persona. Además, podremos personalizar el informe con el logotipo e información de nuestra clínica. En la primera página, podremos ver los datos técnicos de la prueba. Datos personales, fecha de la prueba, duración, barem utilizado y las notas previas y posteriores que hayamos introducido mediante el programa de ordenador. Sección 1. Descripción general de la prueba y de las distintas tareas. Además, se nos indica el valor de las puntuaciones T en el rendimiento. Puntuaciones entre 71 y 80, franja roja, indican un rendimiento muy bajo. De 61 a 70, franjas amarilla y naranja, rendimiento bajo. Ya en la parte verde del gráfico, puntuaciones de 41 a 60, indican rendimiento normal. De 31 a 40, rendimiento alto. Y de 20 a 30, rendimiento muy alto. Sección 2. Velocidad de respuesta y atención sostenida. Se agrupan aquellas medidas de tiempo de reacción y su desviación típica en ambas tareas y en el total de la prueba. La variable TR aciertos se refiere a la media de los tiempos de reacción en los aciertos. Esta medida representa la velocidad con que se procesa el estímulo antes de responder. Por su parte, la variable DTR aciertos indica la variabilidad de los tiempos de reacción en las respuestas correctas. Esta variable se considera una medida de atención sostenida, indicando la consistencia en la respuesta a lo largo de la prueba. Sección 3. Arousal, atencional y consistencia en la respuesta. En esta sección podemos observar las medidas relacionadas con dichos constructos en ambas tareas. Omisiones y discrepancia de aciertos entre bloques. Los errores por omisión ocurren cuando se debe pulsar el botón ante el estímulo diana, pero no se hace. Esta variable es indicativa del nivel de alerta, arousal, y la atención selectiva a los estímulos diana. La discrepancia de acierto entre bloques mide la posible fluctuación del arousal atencional a lo largo de una misma tarea. Sección 4. Control inhibitorio. En este apartado se presentan aquellas medidas relacionadas con procesos de inhibición de la respuesta y con la impulsividad de la persona evaluada. Errores por comisión ocurren cuando no se debe pulsar al estímulo presentado y, sin embargo, se pulsa. Esta variable es indicativa de impulsividad o control inhibitorio. La media del TR, tiempo de reacción, en las comisiones indica el tiempo medio desde que aparece el estímulo hasta que se pulsa el botón en las pulsaciones incorrectas. Tiempos de reacción bajos representan una medida secundaria de impulsividad en los errores, mientras que tiempos de reacción altos pueden interpretarse como una medida secundaria de inatención en esos errores. Sección 5. Memoria de trabajo. En esta página podemos observar medidas generales de rendimiento en ambas pruebas de ejecución dual. Este tipo de tareas se consideran una medida del sistema ejecutivo central como componente de la memoria de trabajo del evaluado o evaluada. Sección 6. Switching e interferencia. Esta parte del informe hace referencia a aquellas variables que miden la capacidad de adaptación al cambio de la persona evaluada. La variable switching mide la discrepancia entre los ítems correctos en el tramo final de una tarea y los ítems correctos de tramo inicial de la tarea inmediatamente posterior. Esta medida refleja la capacidad que tiene la persona para cambiar de una tarea a otra sin verse penalizado. La discrepancia en la media de tiempos de reacción mide la diferencia en los tiempos de reacción de las respuestas correctas del tramo final de la tarea y los tiempos de reacción de las respuestas correctas del tramo inmediatamente posterior. Esta variable mide la capacidad de la persona para no verse enlentecido a causa de la interferencia de la tarea anterior. Para terminar esta sección, los errores perseverativos hacen referencia a cierto tipo de errores cometidos en la tarea 3. Los errores perseverativos son aquellos que se producen por seguir el criterio de respuesta de la tarea anterior. Es decir, cuando la persona persevera en el patrón de respuesta a pesar de haber cambiado de tarea. Sección 7. Ejecución en función del canal sensorial. En este apartado podemos ver las principales variables de la prueba separadas a nivel visual y auditivo. Estas medidas incluyen omisiones, comisiones, tiempo de reacción en aciertos y desviación típica del tiempo de reacción en aciertos. Además, podemos observar las puntuaciones en omisiones y comisiones en cada canal sensorial separadas en las distintas tareas. Sección 8. Actividad motora. En esta parte del informe se presentan los datos relativos al movimiento de la cabeza durante la prueba. En la primera gráfica se observa el movimiento a lo largo de la prueba respecto al foco atencional de la tarea. Mientras el cuadrado verde representa el área del hueco entre las dos rocas, el cuadrado amarillo representa el área en la que se pueden seguir percibiendo los estímulos visuales por visión periférica. En la segunda gráfica podemos observar la actividad motora en función de los distractores presentes en cada momento. Por último, se muestra una tabla resumen con las principales variables de la prueba. Para cualquier pregunta sobre la interpretación del informe existe un servicio de apoyo técnico y científico de Enxplora Aquarium. No duden en ponerse en contacto con nosotros.